Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Alvarado Hernández, junto a mí está Daniela Luis y Raquel Amador y vamos a presentar el tema 1 de Derecho Constitucional y su nombre es La Fuente del Derecho. Primero vamos a explicar las normas, los tipos de normas jurídicas que hay. Están las normas escritas y no escritas, según sean dictadas para una totalidad o determinada por una clase de personas, cosas u relaciones jurídicas. Están las normas de Derecho Común y las normas de Derecho Especial. Y por último, según el tiempo de duración, están las transitorias y permanentes. Las características de nuestro ordenamiento jurídico está primero la unidad. La constitución le otorga la legitimidad a nuestras normas y poderes públicos. La coherencia significa que no puede haber normas contrarias dentro de nuestro ordenamiento jurídico y hay varias herramientas para que no se produzca esto. La plenitud del ordenamiento jurídico debe dar respuesta a todos los problemas posibles y también hay varias herramientas para dar respuesta. Las fuentes del derecho están las fuentes directas e indirectas, la teoría de fuentes según el Código Civil y la teoría de fuentes EOI. Después los ordenamientos autonómicos está la prevalencia, la supletioridad, que está la primera tapa, la segunda, la tercera y la cuarta, y la cláusula residual. Vale, ¿qué es la norma jurídica? La norma jurídica es una regla de conducta producida y reconocida como tal por un poder público. En estas están compuestas por un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica. También cabe destacar que la norma jurídica se compone de una serie de requisitos, los cuales nombraré que son la imperactividad, la coactividad, generalidad, producidas o reconocidas por un poder público. Tipos de normas jurídicas. Hay distintos tipos de normas jurídicas y yo hablaré de dos de estos tipos. Primero, las normas escritas. En este punto hablamos de la constitución, las leyes, etc. Y las normas no escritas, que serían, como las costumbres del principio general del derecho a la jurisprudencia, también hay diferentes tipos de normas, según sean dictadas por una totalidad o por una clase de personas. Están en primer lugar las normas de derecho común, que son dictadas para la totalidad de personas, y las normas de derecho especial, que son dictadas por un grupo determinado de personas. Los tipos de normas jurídicas. Hay distintos tipos de normas jurídicas, igual que hay distintos criterios para su descripción. Por último, cabe nombrar los tipos de las normas, según el tiempo y duración de las normas. Están las normas permanentes y las normas transitorias. Las permanentes no tienen predeterminada su vigencia porque se establecen para llenar necesidades permanentes. Y las transitorias son las que tienen duración personal. Principales características de la norma. Encontramos tres principales características. Está la vigencia de la norma, la validez de la norma y la eficacia de la norma. La vigencia de la norma tiene que ver con la aplicación en un tiempo determinado de la norma jurídica. La validez de la norma se referencia a su aprobación conforme a unas reglas de producción jurídica y al respecto en general a las normas con rango superior. Luego está la eficacia de la norma, que depende de la aplicación concreta a una norma en un caso concreto. Ahora hablaré del ordenamiento jurídico. Como dije antes, las características está la unidad y después la coherencia. Y ahora mi compañera Raquel hablará de las herramientas que se usan en la coherencia. Vale, el criterio de jerarquía, la norma de rango inferior no puede contradecir a la norma de rango superior. Está primero la constitución, después la ley internacional, después la ley y después el reglamento. Después el criterio competencial, será la norma dictada por el poder público que no sea componente para regular materia. El siguiente criterio que voy a explicar es el cronológico, es decir, la norma posterior deroga a la norma anterior. El criterio de especialidad, en caso de contradicción se utiliza la norma más específica según regule un caso concreto. Y por último la plenitud. El ordenamiento debe dar respuesta a todos los posibles conflictos que se puede presentar, pero el supuesto de que no exista norma jurídica para un caso se utiliza la analogía y los principios generales del derecho. La analogía es la aplicación de una norma jurídica a un supuesto de hecho para el cual no estaba ideada, pero tiene semejanza a su naturaleza. Y los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, sin perjuicio a no haber sido integrados en ordenamiento jurídico, en virtud de procedimientos formales, se entiende a formar parte de él. Las fuentes del derecho. Como su propio nombre indica, las fuentes del derecho son de donde nace el derecho. De una fuente de agua brota el agua, nace el agua, pues de la fuente del derecho nace el derecho. Y cabe destacar las fuentes directas e indirectas. Las directas son las escritas y las no escritas. Las escritas son las constituciones, las leyes. Estas tienen que ser entendidas en sentido amplio, incluyendo las normas escritas como los reglamentos, las normas de derecho comunitario, y las no escritas, que son las costumbres y los principios generales del derecho que corresponden a las fuentes de derecho, que ya más tarde hablará una compañera sobre esto. Y después las fuentes indirectas, que se trata de la jurisprudencia y la doctrina científica. Ahora sí, hablaremos sobre dos teorías sobre las fuentes del derecho. Una es la actual, que está regulada en nuestro Código Civil, y la otra es anterior. Y por último, la teoría de las fuentes, según el Código Civil, es una teoría limitada, es decir, es anterior a la Constitución. Está la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y la teoría de las fuentes hoy, donde se encuentra la Constitución, las normas con rango de ley y las normas con rango reglamentario. Por último, nos encontramos con los ordenamientos autonómicos. Como vimos antes, el ordenamiento jurídico tiene una serie de características. Estas mismas también se encuentran en los ordenamientos autonómicos. Para que se cumpla estas características, se deben usar tres preceptos distintos. En primer lugar, encontramos la prevalencia. Este precepto es regulado en el artículo 149.3 de la Constitución Española. Este determina las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. En el caso del apartado 3, que trata de tratados internacionales. Otro, el segundo apartado, es la cláusula residencial. Este se refiere a la cláusula del cierre del sistema. En los inicios del Estado autonómico, las competencias que se ofrecían en las comunidades autónomas y hasta no aceptaban, entonces terminaban recayendo en el Estado. Y por último, la sopletoriedad. Se pretende con ello asegurar la plenitud del ordenamiento jurídico y esto consta de cuatro preceptos.